El pasado 25 de agosto, Perú se convirtió en el país con la mayor cantidad de muertes por millón de habitantes luego de que las autoridades belgas rectificaran sus cifras. Aunque a decir verdad, era solo cuestión de días que esto suceda de todas maneras. Mientras varias regiones del mundo comienzan a ver la luz en el fondo del túnel, varios países latinoamericanos continúan sufriendo las consecuencias de esta mortal pandemia. Por tal motivo, y en vista de que parece que algunas personas aún no interiorizan la gravedad del asunto, decidí salirme un poco de la temática convencional y plasmar en mapas la situación actual de nuestra región con las cifras actualizadas al 31 de agosto. ¿Te interesa escuchar un análisis poco alentador, pero necesario para tomar conciencia? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Comencemos con la cifra más popular y divulgada y al mismo tiempo la que menos representa la verdadera situación del país, el número de casos totales. Como ya debes saber, todos compadecen a Estados Unidos por ser el país con mayor número de contagios y piensan que Brasil es el más afectado de la región por tener a la fecha 3.8 millones de contagios. Sin embargo, esta cifra es bastante relativa, pues no considera factores como la población total ni el número de recuperados que ayuda a determinar qué tan controlada está la pandemia en el país. Además, la tasa de mortalidad varía bastante según el país, por lo que tal vez a la larga esto solo quede en una cifra. Para sincerar la cifra anterior y saber la verdadera magnitud con respecto al número de contagiados, es mucho mejor observar el mapa en donde se plasme los casos totales por millón de habitantes por una sencilla razón. Sería inútil comparar la cantidad de contagios en Estados Unidos, 6.1 millones, con muchísimos países que tienen una menor población total que esta cifra, por lo que es mejor contrastarla con respecto al número de habitantes. Si analizamos estas cifras, observamos que el país más grave en Latinoamérica es Chile, solo por detrás de Qatar y Bahrein. Asimismo, Panamá y Perú también están delante de Estados Unidos, el país que muchos consideran como el más afectado. A pesar de lo anterior, esto tampoco es la mejor manera de saber la repercusión de la pandemia en un país, pues aquí no se toman en cuenta los recuperados que, como ya se mencionó, representan qué tan controlada está la pandemia. Aún así, observamos que a nivel mundial, los países de Latinoamérica y Europa son los más afectados en este indicador. Hablando de lo anterior, para tener una mejor percepción de cuánto falta para controlar la pandemia, es necesario ver el número de casos activos, que representa el total de los contagios menos el número de fallecidos y recuperados a la fecha. Es decir, cuántas personas aún están luchando por su salud y que están propensas a seguir propagando la enfermedad. Aquí nos damos cuenta que países como Perú, que a pesar que tengan 345.000 menos contagios registrados que Rusia, en realidad la pandemia está aún más latente al contar con más casos activos. Asimismo, Chile, el país con mayor número de contagios por habitante en la región, en realidad solo cuenta con 15.000 casos activos, sin figurar entre los primeros del mundo, lo que podría ser un indicio de que la pandemia está siendo controlada. Ahora, si queremos determinar qué tanto riesgo existe al salir a la calle y sincerar un poco más la persistencia de la pandemia, habría que analizar el número de casos activos por millón de habitantes. En este indicador, que lo armé yo mismo según las cifras vigentes, encontramos nuevamente a Panamá y a Perú liderando el ranking, seguido por Costa Rica, que si bien contiene un número bajo de casos activos y fallecimientos, aún se estiman unos 4.700 casos activos por millón de habitantes. Ahora es cuando pasamos a lo que, según mi opinión, son los indicadores más importantes, los relacionados a la cantidad de muertes. Si nos enfocamos en el número total de fallecidos, destacan Brasil y México como el segundo y cuarto lugar del ranking mundial. Estos países suman la cifra de 120.864.000 muertos respectivamente. En el caso de Brasil, esto significa que la actual pandemia representa un número mayor de muertes a todas las guerras previas, pues en su conflicto más mortífero contra Paraguay se estimaron unos 100.000 decesos. Lo mismo pasa con Chile, cuyas 11.000 muertes ya superan las estimaciones de 2.500 muertes durante la Guerra del Pacífico. Y ojo, que la pandemia aún no acaba, por lo que podría significar el episodio más mortífero de la historia de varios países de la región. El presente indicador es, a mi parecer, el definitivo para determinar cuál es el país más golpeado por el patógeno en términos generales y por el que decidí hacer este video. Al final de cuentas, la mortandad es lo primero que se recuerda cada vez que se habla de alguna pandemia histórica. Y qué mejor manera de sincerar esta información que contrastando el número de muertos con el total de la población. A la fecha, con 894 muertes por millón de habitantes, Perú es el país más golpeado del mundo. Ahora, me gustaría analizar el ranking global de este indicador, el cual coloca a Europa y Latinoamérica como las regiones más afectadas. Sin embargo, hay un factor importante que tenemos que tomar en consideración y es la media de edad comparada entre ambos lugares. Mientras un europeo promedio sobrepasa los 40 años, en Latinoamérica encontramos países en donde la población oscila entre los 25 y 30 años, es decir, una población mucho más joven en términos globales. Recordemos que el COVID afecta en su mayoría a las personas de avanzada edad, lo que significa que la gente de allá está más proclive a perecer ante la enfermedad. A lo anterior, se suma que en la gran mayoría de países europeos ya están controlando la pandemia y las medidas restrictivas se van flexibilizando cada vez más. Mientras que en varios países de nuestra región aún nos encontramos lejos de alcanzar este ideal. Por tal motivo es que varios especialistas ya confirman que Latinoamérica es oficialmente la región más afectada por el COVID y es aquí donde deberíamos reflexionar. Podemos culpar al gobierno, al Ministerio de Salud o a las autoridades locales, que no niego que puede que hayan sido negligentes, corruptos e ineficientes. ¿Pero qué hay de nosotros, de los ciudadanos de a pie? Para haber llegado a este extremo, es innegable que las autoridades no son las únicas culpables. La irresponsabilidad de algunas personas conlleva a que la enfermedad se siga propagando. Y no, no me refiero a la gente que vive del día a día. Sé que a estas alturas decir quédate en casa suena algo trillado, pero seamos honestos. Si todos los ciudadanos hubieran actuado con responsabilidad, ¿tendríamos las mismas cifras a pesar de la mala gestión de nuestros gobernantes? Pues lo dejo a tu criterio. En mi humilde opinión, las cosas serían muy diferentes. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál crees que es el principal factor de esta desgracia? ¿Cuál de los indicadores presentados consideras el más importante? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes cederme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon en donde podremos hablar de historia será bienvenido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!